Dime dónde están tus adoreros Atena, Atena Dime dónde están tus adoreros Atena, Atena Porque cuando miraste mi sol Porque cuando besaste mi lápido Dime dónde están tus adoreros Atena, Atena Porque cuando miraste mi sol Porque cuando besaste mis labios Dime dónde están tus adoreros Atena, Atena Que le pases, que ya a ti me amasumbrará Ayer, 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 ayer Y de dónde están tus ojos negros Ayer, 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 ayer Y de dónde están tus ojos negros ¡Vamos, venimos, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡En estas piezas de su escuadra! ¡Ayer, ayer, 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 ayer ¡Vamos, venimos! Ayer, 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 ayer Y de dónde están tus ojos negros Ayer, 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 ayer Y de dónde están tus ojos negros Y la bandita Y la bandita, la bandita, la bandita, la bandita ¡Vamos, mi mamá! ¡Venimos! 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 La Cristina de Cristina Feliz cumpleaños Y con la mano para la amiga No voy a poner la mano Y no sé qué lo es ¿Dónde está la mancha más alegre? El grupo más activo ¿Dónde están las mujeres? Y no haría que tener un orgullo Seguimos visitando en los nuevos brazos De la sociedad de Nicotaría ¡Guncia, guuncia! ¡Guncia, guanagina! ¡Vamos a ver el carlosino! ¡Guncia, guanagina! ¡Buenos amigos, compañeros! ¡Guncia, guanagina! ¡Guncia, guanagina! Era una sangre más de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande era su pena Y a Dios le quería llorando Que acabe Jesús con él Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue Puedo escuchar de otra vez Si un día te hice con él No importa, hoy puedo volver Que te metan en mayoridad ¡Vamos, salve, dijeros! ¡Achale, chale! ¡Ya así nos vamos activando! ¡Cabrera auténtica, chau, Madrid! ¡Achale! ¡B ages, P! ¡Cabrera auténtica, chau, Madrid! ¡Bía aparca! ¡Atinou! ¡Bía aparca! ¡Sasblele! ¡Bía aparca! ¡Achale! ¡Vía aparca! ¡Sasblele! ¡Eso es el amor! ¡Ebrido! Llorar, morrer, lugares estaban mojadas, eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió, porque se fue y no volvió Y al dejar de crear su pena, ya Dios le pedía llorando Que acabé, que es un problema, por ese amor que ya se jodé Por ese amor que ya se jodé Pero no lloré, no lloré Puedes escucharte otra vez, si un día te fuiste con él No importa hoy, por ese amor que ya se jodé Y al dejar de crear su pena, ya Dios le pedía Si un día te fuiste con él No importa hoy, por ese amor que ya se jodé Y al dejar de crear su pena, no hay olvidar Para el municipio, por ese forma Amén Hola, 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 ¿cómo están mi gente? Tremenda la fiesta, Cantigo María, la fiesta de San Juan La gente linda Tremenda la fiesta, cantos de base, cantos de las canciones Por supuesto, Peño, el pase nada más con él Pero ya estamos, ahora se encuentran las cuentas de corta De pasar el visitante de la banda musical de los grandes de brazos Hoy tenemos que tener un saludo muy especial Para la gente del Poli Estadio de Básico Así que vamos a hacer un gran saludo, muy realísimo Para la gente que se vea, Cantigo María Saludos muy reales por acá Bueno, el ambiente allá es tremendo En breves instantes, agua marina Lo de la Sociedad de Tingo María Vamos a... Los invitamos a que nos acompañen No estamos cortando la transmisión Espérenos un minuto mientras subimos al escenario Para seguir disfrutando de la Sociedad de Tingo María En breves instantes Volvemos en breves Así es, con esta cocheónica Saludos muy reales ¡Gracias! 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 Y si deje de amarte, si sabes que estoy loco a ti. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de ti. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. Y si deje de las tiendas, me va a sentir más bien, y siento que deje de las tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Sálfalo! 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 ¡Hola, señores! ¡Pelido de los abrazos! ¡Esto se tiene que dar este primer próximo destino de la Sociedad de Lino María! ¡Qué bonito que ahora sí ya estamos! ¡Poco a poquito su ferramenta y pequeño pase de Peronina! ¡Y el setario también! ¡Pero vamos a seguir leones! ¡Más que ser de Saldrosa! ¡Señores, señores! ¡Pase canacadina! ¡Mira su cervecita! ¡Y por supuesto ya se tiene que mencionar Aguamarina! ¡Así que chicos, prepárense porque es la fiesta de San Juan! ¡Pero no debe ser algo extraordinario e indolidado! ¡Después de la pandemia nos vamos a mencionar aquí en la fiesta de San Juan! Y hoy, por supuesto, toda la célula se vuelve a divertir, a alegrar con esta fiesta tradicional, la fiesta más importante de nuestra Amazonía! ¡Ahí está también, por supuesto, la señora de la Más Poca! ¡La Más Poca! ¡La Más Poca! ¡Más poca! ¡Ahí está acá con nosotros! ¡Por supuesto, nuestra sexy bandadita! ¡Claro que sí! ¡Ahí está, por supuesto! ¡Una de las representantes también de México Bahía! ¡Por supuesto! ¡En todos los eventos importantes de México! ¡Multísimas gracias! ¡Ven! ¡Vamos a ir recibiendo un agradecimiento de saludos! ¡Vamos a iniciar a los ganaderos! ¡Vamos a invitarnos! ¡Para la gente que está llegando! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Esto recién está comenzando! ¡Bienvenidos a la fiesta de San Juan! ¡La fiesta más grande de la Amazonía cubana! ¡Y aquí en el escenario! ¡Para entrarles toda la música bonita! ¡Toda la música chuevere! ¡La música espectacular! ¡De la Sociedad! ¡La Sociedad de Tingo María! ¡Vamos a disfrutar estos corazos! ¡Vamos! 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 ¡Ma' la Sobería! ¡De esa fiesta de Cloud! ¡Vamos! ¡Vamos! De culo, de culo, de culo, una violita, de modos, con la vida, de besado, de los humos, se quedan lo grabado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Casi un himno Esperamos que todos los huestuqueños sindicales que están en otras partes del mundo se pongan la mano del pecho y canten con nosotros Sobre el salto Su separador Y con consecuencia Y con todo el amor Enseñación 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un corte, volvemos con el Angelito de Timbala, acompañando también a la Sociedad de Tingo María. ¡Dónde está la gente de Baja de Milen! ¡Basito Azudito! ¡Gracias! 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 Bueno, todos los que nos están viendo en esta televisión hay otro escenario ahí al frente todo va quedando listo para la presencia de agua marina están haciendo la prueba de las luces, están instalando el equipo de sonido en este otro escenario va a estar agua marina luego de la Sociedad de Tingo María nos están preguntando por el costo de las entradas, están desde 35 soles para arriba ahí está, también agradecer a la gente que auspicia la fiesta para los amigos de Cecinas de la Bella Durmiente y nada, con mucho cariño, ok? Bueno, para encontrar el ancho también el puntualito ¿A qué hora ingresa Agua Marina? ingresa luego de la Sociedad de Tingo María el resto va a ir igual si quieres saludito primo antes de que piense en la música como pueden ver el escenario de Agua Marina ya está listo vamos a bailar de seguida el equipo de sonido que están probando las luces pero sigamos con la Sociedad de Tingo María ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Mi hijita me dice Cuando es unidad Que un niño me perigó Mi hijita llorando Me suplica Mi convivión Deja de verte Un grado Deja de mi corazón Descrito Deja de verte Lo que dijo Trato yo Deja de verte Que un niño me perigüe Y en la noche Deja de verte La vida Deja de verte Y en la noche La vida La vida Deja de verte La vida 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una pausa de 30 segundos para estar con el público ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video усilfano ¡Gracias a ustedes! ¡Viva la miгрador derodime! ¡Viva la barriga! ¡Viva la nuestra memoria! ¡Feliz de corazón! ¡Viva la lucha turística delïcente! ¡Cómo se liberó la 벌ión! ¡Viversidad! ¡La sociedad就 r ABOUT! ¡Feliz de corazón! Bueno, hacemos una pausa de 30 segundos para bajar con el público No se desenganchen de la transmisión En tu ser más gran querida, como es lleno y lombra igual Mi abaneso a ver, en mi tierra tropical En tu ser más gran querida, como es lleno y lombra igual 24 de julio, que la mitad de San Juan Cuando me lo recomo a ver, quiero cerveza San Juan Y en la noche bailaré, a la cama de San Juan Y así me dejaré por la pierna de San Juan Y en la noche bailaré, a la cama de San Juan Y así me dejaré por la pierna de San Juan ¡Mamita, papi! ¡Mamita, papi! Quería de ese alemán De mi tierra te olvidar En mi serba tan querida Como el día no hay onda en tu mar De mi tierra te olvidar En mi serba tan querida Como el día no hay onda en tu mar 24 de julio, de la vienda de San Juan Algo de los ricos, pales y una cerveza en San Juan Y en la noche bailaré A mi amor es mi sol Y así festejaré con esta vienda de San Juan Y en la noche bailaré En la gama de este sol Y así festejaré con esta vienda de San Juan Y así festejaré con esta vienda de San Juan Y así festejaré con esta vienda de San Juan La mancha más chilena La mancha más activada ¿Dónde está la gente de Lima? ¿Dónde están mis amigos de Lima? ¿Dónde está la gente de Guanduco? La gente de Guantayo La gente de Tarapoto La gente de Tocache Uchizan Mamá, no vine a la fiesta Y no traje a la ñaña La gente que vino del norte En Perú A ver dónde está la gente de la ñaña ¿Hay gente de Tiura, sí o no? Hasta abrazada, Andréio La gente que vino de Ayacucho La gente de Loraes ¿De dónde son? Los partidos de la Silla Central ¿Dónde está la gente de San Juan de Pasco? La gente de Oxiapampa Hoy todo el Perú está concentrado en esta fiesta La fiesta más grande de la mazolía de Juana Y la fiesta más grande de la mazolía de Juana Y la fiesta más grande de la mazolía de Juana Un saludo muy especial para el amigo Romel Yoel Para Roni ¿Dónde está la gente más alegre? Acá la gente Vamos a hacer llegar poquito a poco los saludos No se preocupen Ahí está Claro, tenemos que ir a toda la noche Estamos divididos en dos partes todavía Bueno, el ambiente es buenazo Y señoras y señores Lo que no saben es que estamos en vivo Saludos para Michelle Para Michelle Y para mí la gente del Bright de Ayacucho Ah, cómo son todos los ímpicos Saludos también a la gente de Multiveta Michelle en Juanduico Ahí está Porque es un abrazo muy especial Para toda la gente de Juanduico también Saludos para mi compañero Guachiturro Animador de Tito Bajo Cero Ah, por ahí debe estar mi compañero Guachiturro También un abrazo muy especial ¿Ok? Para la mamá coca Que también está activa Y no lo que nosotra Es un abrazo muy especial Ahí está Una de las representantes Una de las figuras emblemáticas Agen de la provincia de Neoncio Prado ¿Ok? Para Joyería Carlos La gente de Juana Con mi amigo Carlitos Almonací Y debe estar presente Por ahí con toda su familia Feliz ambiente de San Juan Carlitos Joyería Carlos Saludos también Para la gente de Carlos Salón Saludos para alguien Saludos para alguien Saludos para la gente De la Unión 2 de mayo La sociedad De Juanduico María Espíritu Chévere Y ahora sí Llegaron las tierras Con el sabor de mi paciente Feliz ambiente de San Juan Con la sociedad De Juanduico María De Juanduico María Saludos para la señora Cristina Feliz juanduico Cristina Vamos a ver esta cruzita Que le daño de la mano Salud Saludos para este lado Vamos a traducciones Vamos a David Diego y Messi Papá de Paz Ahí va el bravo Como a Wacky Para Gato Para Gato Para Gato Para Gato Para Gato Para Gato Vamos en Siza Para Chucho en Siza Miguelito Vamos a Gato Vamos a Gato Ahí está Ahí está Vamos a comer La brita sencilla ¡Suscríbete! ¿Dónde está la cámara de la selva? Para tocar el saboreño Bueno, la verdad Vamos a hacer Y no se olvide mandar con el gato, amigo Chiquitique, de nuevo, chico Que riqueza la riqueza Bueno Bueno, la verdad es que la mordicina nacional Bueno, la mordicina Para medirlo Bueno, se mueve, se mueve Con el sabor de mi cumbia Con el sabor de la selva Cumbia de la selva Vamos a medirlo Bueno, no se vayan Volvemos en breves instantes Desde el escenario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En un minuto volvemos cerca del escenario de Agua Marina. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y 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